Hola mis picuditas, bienvenidas una vez más a este nuestro canal, yo les doy la más cordial bienvenida como en cada uno de mis videos. Traigo un videito probando este producto de Kijel Javive que dice que es un kit para la ceja y aquí dice que es henna compacta y viene con una brochita, aquí viene la henna y aquí vienen unas plantillas para que tú te las si es que las quieres utilizar, yo en este caso las utilicé, es la primera vez que las utilizo casi no, casi no soy muy buena utilizando este tipo de plantillas, no digo que nunca las he utilizado, creo que las he utilizado una que otra vez pero la verdad no no soy muy buena con eso y pues yo utilicé esta que es al café medio, esta es un poco más clarita, es esta, viene así, miren, la verdad que el tono está muy bonito, aquí venía, utilicé una plantilla también con la brochita y pues esto fue el resultado, ahorita traigo una peluca, el tono, este tono me queda perfecto con este, con el de la peluca, o sea está muy bien, se mira muy bonito, muy natural, me gusta, pero con mi tono de cabello no se ve, ya que mi cabello es un poco más oscuro, así que pues nada más quiero que vean cómo se mira, no se mira tan mal la verdad, la verdad que sí me gusta, hay que tener paciencia, bueno yo, porque les digo que yo no tengo tanta práctica para utilizar plantillas, pero bueno mis pecuditas, muchísimas gracias por verme, por cada like, por cada comentario y ya las dejo con el video, a mi me mandaron dos y este es café claro, solo voy a utilizar este, el de medio, lo vamos a abrir y viene así, y aquí dice que es una jena compacta, ahí se puede leer, jena compacta, y pues prácticamente es así, miren trae esta brochita super delgadita, que viene así, la vamos a estar utilizando a ver que tal sale, y de igual manera trae aquí cuatro plantillas para ceja, cada una tiene nombre, esta dice que es gruesa, esta dice que es natural, delgada, y extra gruesa, ay no sé cuál me pondré, no sé si la gruesa, yo creo que voy a utilizar la gruesa, esta que dice gruesa, natural, no voy a utilizar la gruesa, esta miren, ahí dice gruesa, ahí mero, no soy muy experta utilizando estas, pero la voy a estar utilizando, así característica de la gruesa, esa bola, y la ecuación aquí piaña, 3 6 4 6 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.